Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos en otro lugar. ¿Estamos en el Boca de Saig? No, obviamente que no. Y estamos en otro hotel. ¿Dónde estamos, Gonzalo? Estamos en el Hostel Colonial, acá en la calle Tucumán, el 509. Lindo hostel. Esta vez elegimos algo más popular. Pueblo. Nada de meternos a política, como siempre. ¿Macri Gato? No, no, no. Para nada. Bueno, ¿y por qué estamos hoy acá, Gonzalo? Hoy estamos porque nos van a hacer una entrevista. Sí, nos van a entrevistar a nosotros en el programa que se llama... Cultura DJ. Exactamente. Así que, por primera vez, no vamos a tener que estar controlando los micrófonos, ni el sonido, ni el volumen, ni las luces, ni que no se nos caigan las cámaras al suelo, que no nos partan un rayo en el medio del estudio. Vamos a estar nosotros siendo las estrellas invitadas para bailar. Así es. Bueno, aparte, aparte, vamos a estar también yendo al estudio de Hoy Mortales. Conocen de Hoy Mortales, DJ Dero, Energy y toda una cantidad de... ¿Está que te da cosas? ¿Acá por pasar? Estuvo dictado también ahí. Acá va. Por favor. Acá por pasar. Ahí va a conocer. Entonces, el estupendo estudio de Hoy Mortales sigue vivo. Está produciendo y, bueno, vamos... Y están de obra todavía. Así que vamos a ver qué es lo que están haciendo. Esperamos encontrarnos con Nicolás Guerrieri, entonces, que es la mano derecha de DJ Dero. Exactamente. Desde siempre. Pero, mientras tanto, les vamos a recordar las reglas del hostel. Uno. No podés comer ni fumar en la habitación. Dos. Si vas al baño, que es compartido. Uno. Hay que ir con ropa y no podés ir descanso. Sí. Ni en toalla. Ni en toalla. Exactamente. Después, cuando cocinas, tenés que lavar los platos también. Ya. Dada la actual situación gástrica de mis compañeros y socios... Tengo un gástrico. Vamos a tener que hacer un arrocito con zapallo, todo hervido, con poca sal. Hermoso. Y un poquito de aceite. Así que nos viene al palo de que tengamos una cocina. Bueno, y aparte de eso... Hay horarios para proteger el aire acondicionado. Nosotros no fuimos a carajo, sí. Están viendo la gente del hostel. No nos importó porque tenemos un corto de calor y llegamos... Acá está. Acá está la prueba. Acá está la prueba. Acá está la cecha. Acá está la cecha. Acá está la cecha. Acá está la cecha. Y la vamos a mostrar... Ahí. Tuve una parte en construcción. Sí, obviamente. Bueno, le vamos un paneo de toda esta habitación. Vamos un paneo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Vamos a hacer visitas hoy. No, mentira. Esto es para nosotros solos. Esto es para nosotros solos. Hay cuatro camas y después esto lo ven como módulo carcelario, en realidad como barrera. No. No. Esto es vlogger porque cuando la habitación se comparte entre más personas, tenés tus vloggeres individuales. Hoy lo ocupamos nosotros porque somos ex. Exactamente. Esto se puede comer pollo ni pancho. Ahí lo dice. ¿Ah? Porque son veganos acá. Y... Porque son veganos. Y bueno, tampoco se puede tener... No, no ponen la ropa. Y aparte, tenés un espejo. Y el espejo está bien. Y tenemos el hoy es un buen día para sonreír. Ahí está. A menos que te despiden el trabajo por Macri Gato. Si te despiden el trabajo, a menos que estés un payaso, no vas a reír un poco. Pero no hubo elecciones. Hubo elecciones acá. Ay, ay, ay. El mismo día. Es verdad. Hay nueva gente trabajando. Hay nueva gente trabajando. Hay nueva gente trabajando. Así que, trabajando para usted. Exactamente. Bueno. Y después a la que disqueríamos. Vamos a ver. Y después nos vamos a ir a... 7B News. 7B News. Exactamente. Vamos a estar hablando de planes para el futuro con el señor Sergio. Exactamente. El Sergio ya es como un invitado normal. Ya, es como de la casa. Así que... Vamos a lavar los platos en la cocina del papel. Es cierto. Es cierto. Creo que lavar maldita sea Sergio. Bueno. Ahí está la mesita que tenemos. Una mesita paqueta. Una mesita. Hemos traído todos los petates. Todos los petates. Hoy menos. Hoy menos. Es genial poder salir del buque bus con solamente la mochila. Es como un sueño. Esto es la LeicopTroll. Todo debe entrar en la mochila. Todo. No viaja. Así que gracias. Ahí está la mochila. Gracias. Dos mochilas nada más. La mac. Nada ahí. La camita ahí. Bueno. Nos vamos a ir. Este es el primer video. Después van a ver otros más que vamos a estar ya desde la calle. Vamos a ir a almorzar. Que tenemos que estar a las 2 de la tarde en ese lugar. Las margarillas. Ya debe ser. 12 y media. Tenemos un poco para allá. Así que nos vemos. Chau. Bye. Primera entrevista para otro programa que no seamos nosotros. Somos los invitados. No hay que preocuparse de nada. Y estamos acá en este tremendo barrio. Es hermoso. Así que bueno. Dentro de poco vamos a estar dentro del estudio. Vamos a filmar. A romper las pelotas a todo el mundo. Como es costumbre, digamos. Y después vamos a seguir en la ruta de este maravilloso día de primavera en Buenos Aires. Me acuerdo. La pasión se me hace mucho calor hoy. Y bueno. Cultura DJ nos va a entrevistar hoy. Llegamos. Llegamos al lugar. Toque timbre. Toque timbre. Soy tan básico y tan rural. Tan básico y tan rural. Hay son los apartamentos yo. Todo este video también. Bueno. Esperamos que nos abran. Y ahora pasemos adentro. Les mostramos el estudio. Bueno. Salimos de la entrevista de Cultura DJ. Nos adveniamos del estudio básicamente. Hicimos lo que quisimos. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó durante la entrevista. Estuvo muy lindo empezar a explorar todo el estudio. Bueno. Aparte de eso ahora vamos a estar un poquito en el estudio de Inmortales con el señor Nicolás. Guerrieri. Así que nos vamos a ver en un rato. Tremendo Bunker. Sí. Las callesitas de Buenos Aires tienen ese no sé qué. Y la vez pasada nos habíamos encontrado con DJ Dero. Y bueno. Hoy toca a ese hombre que le hemos leído el nombre tantas veces en todos los discos de Inmortales. Y en tantas producciones más que decía Nicolás Guerrieri. Hoy nos lo encontramos después de un par de conversaciones. Sí. Lo van a ver en el video en el principio. Estamos en un búnker que es una casa entera hecho un estudio. No hay digamos consola, potencia o tipo de equipo que no exista que no esté acá adentro. Más instrumentos, baterías porque es baterista. Así que estamos. Y un despegado aparte musicalmente y mentalmente. Así que hoy un prócer oculto de la música electrónica y otros estilos. El señor Nicolás Guerrieri. ¿Cómo estás? Un placer muchachos estar acá con ustedes finalmente. Participando de este programa que están admirados. Realmente me siento un privilegio de estar aquí. Me gusta tenerlos. Bienvenidos. Muchas gracias. Así que vamos a contarles entonces que digamos la cara más visible del trabajo de Nicolás. Llegó para el público en general a partir del sello de Inmortales. Y cuando empezaron las ediciones de los discos que tuvieron una popularidad enorme. Tenemos los discos creo que de Platino colgados a la entrada del estudio. Vamos a sacar una foto. Hay por lo menos 12 discos de Platino metidos ahí. Sí, esos CDs que ustedes veían en las bateas de las tiendas de discos hace unos años y que hasta el día de hoy pueden ver algunos. Sí, esos están colgados como discos de Platino acá en el estudio. Así que de eso va a haber prueba gráfica. Así que la verdad que bueno. Nico, en la música y vos, ¿cómo empezó todo? Mi familia en realidad, la familia de mi parte de madre, si bien mi padre siempre fue melómano, eran luthiers de acordeones. Entonces tuvieron orquestos durante casi 40 años. Y con mi hermano estábamos inversos en la música desde chiquitos. Mi hermano toca desde los cuatro años, yo de los nueve, ocho más o menos. Y una cosa llegó a la otra y empezamos a hacer música en casa. Primero con un portaestudio. Bueno, en realidad primero con dos caseteras. Y luego nada, a través de amigos en común. Popi Manzanedo, di choque de Bulldog en ese momento. Nos sugiere hacer un remix de una canción de Sandro. Le gusta, la pone en la discoteca. Nos envalentona un poco con eso y empezamos. Y bueno, terminamos mandando un demo a la Z95. Que en ese momento ya era la 95 de Plata. Nos llaman para trabajar en el disco de Vilas. Y empezamos a trabajar en la productora Braxas de Bernardo Bergeret y Pitti Nirogarro, uruguayo como ustedes. Quienes nos pusieron a jugar en primera, digamos, en ese momento. Y de ahí nos conocimos con Tutti Janaques. Y arrancamos con los Inmortales. Así que resumiendo unos siete, ocho años en unos segundos. Pero ese fue un poco el camino. Siempre desde el gusto de hacer lo que nos gusta. Y bueno, desarrollando una situación electrónica. Nos chiflaba un poco esa posibilidad de generar casi desde la fantasía algo que salga del parlante de emoción. Seguimos buscando. Seguimos buscando. En el momento de hacer este primer álbum, de estos primeros discos de Inmortales. ¿A qué recurrías? ¿Qué cosa te inspiraba o decías que te cruzaba por el cerebro y te dejaba, digamos, obsesionado por unos cuantos días? Que hasta que no venías al estudio a sacártelo de la cabeza. Digamos, ¿quienes fueron esas influencias? Lo que escuchaba en las discotecas. Más allá de lo que uno tiene acumulado de escuchar música en toda la vida. Porque viste que uno, en realidad, lo que haces es plasmar tu estética personal. Que en realidad es una combinación de gente, ¿no? Que estamos como haciendo lo mismo. Pero básicamente era ir a bailar, sentir esa emoción y después querer recrear algo así. Para que vuelva a pasar eso, pero ya desde la creación propia. Básicamente era eso. Era ir a bailar y sentir esa cosa nueva. Yo empecé a salir muy de grande a bailar. Y descubrí América. Ahora, cuando pensaron en el nombre de Inmortales. Hubo gente que se les paró en el hospital y decían, ¡Eh! Che, que parte del himno. No, eh. Viste que en Uruguay los portales son medios formales. Y el día que un grupo puso, el día que Artigas se emborrachó, algún escándalo, casi los echan del país. Acá, ¿cómo fue entonces el oír Inmortales? Porque el oír Inmortales, el grito sagrado, ya es como... Es peligroso. No, acá no. Si hubo algún problema ni nos enteramos. Todos fue... No, no, no. De verdad. Solo sentimos cariño y buena onda. Nunca. Realmente sería... Me estaría enterando ahora, eh. No hubo... De hecho había una disquería. Seguía viendo una disquería. Se llamaba Inmortales. Ajá. Es buena palabra acá, digamos. Está bien recibido. Nos gusta. Fue una idea de Tutti, ¿no? De Tutti Giannakis. Sí, la idea de Tutti. Entonces... ¿Cómo se forma entonces a la hora de hacer un sello? ¿Fue algo, digamos, orgánico? ¿Cada uno ya sabía a lo que se iba a dedicar? No, no. Para nada, no. Ya te digo. Nosotros estábamos trabajando en Abraxas. Haciendo producciones para esa compañía. Y Tutti Giannakis, a cambio de un espacio en la radio, él hacía cortos con data. Tutti es un tipo que tiene información todo el tiempo sobre qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo musicalmente, artísticamente, a nivel fashion. Una cabeza muy Da Vinci. Y nos conocimos ahí haciendo distintos aspectos de lo que nos gustaba hacer. Y... De esa forma, en un momento, luego de... Ya que desacados, Yasimel, habían como... Recorrido un camino bastante importante. ¿Tú qué nos propones a mi hermana y a mí? Me dicen, che, armémonos nosotros. Para jugárnosla y hacer lo que nos gusta, lo que sentimos. Equivocarnos y pegarla o no, pero... Básicamente poniéndola nosotros en pecho. Y, bueno, fue instantáneo. O sea, estamos de cabeza. Y, realmente, no te digo que fue un lecho de rosa, porque era un lecho de rosa, pero no sentimos ningún inconveniente. Parecía fácil. Pareció fácil. De verdad, ¿eh? A nivel personal, digamos, tiene que haber un error. Bueno, estamos ahora ya por la calle San Martín. Nos estamos yendo de vuelta ya a la terminal del barco. Y, bueno, nos volvemos después de un día espectacular. Van a ver nota en video. Hay nota en audio. Imperdible, un despegado de Nicolás Guerrieri. Y, bueno, nos vamos con la satisfacción. Realmente va a haber cumplido un montón de objetivos en un solo día, que ha sido como muy maravilloso. Y, bueno, no me sale más nada. Todavía no desayuné. Estoy sin el café de la mañana. Nadie desayunó, señores. Bueno, nos estamos yendo ya. Ayer fuimos al estudio. Ya imagino que vieron un poco las imágenes. No sé cuántos videos van a ver. Por lo menos uno, en realidad. Y, hoy nos estamos yendo. Y nos despertamos a las 6 de la mañana. Satán nos sienta acá en una panadería. Malú. Uy, miren. Así que, bueno. Nos vemos en el próximo viaje. Sí, sí. El próximo viaje que vendrá pronto. Tenemos que serán pronto. Así que, bueno. Disfruten y, ya saben, hagan un mapa de dónde andamos, por dónde nos quedamos. Y si hacen un tour vitamínico por Buenos Aires, que va a estar genial. Nos vemos. Que pasenme. Chao. Bye. ¡Suscríbete! O sea. Son dos. Porque tengo un poco de desgordo. ¿Ok? Bueno, ya no estamos por ahí. Estamos en el desayuno. Y... Y bueno. La experiencia fue interesante. Hay más vueltas para dar hoy, Gonzalo. Yo en mi laboral. Dormir. Vos trabajas. Ahí, debería trabajar. Comer, descansar. Tenemos todavía el directo del viernes. Y el sábado y domingo, frecuencias. Así que... Qué semana. Mucho trabajo, pero bien planeado. Así que la verdad que... Todavía no podemos contarles todo lo que hemos hecho en 24 horas. Hasta un sorteo nos vamos a mandar. Así que atentos. Esto lo van a ver después. Espero. Muchas sorpresas esta semana. Así que todo el mundo atento. Y ya son una semana vitamínica y nos van a ver hasta en la sopa. Así que, bueno, chiquilines. Ahora en un rato nos vemos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.